Mis queridas hambrientas y hambrientos, hoy vamos a cocinar una corvina al horno con patatas panaderas. La corvina no es un pescado tan popular como pueden serlo la merluza o la dorada, pero es un pescado blanco de carne prieta y jugosa que está presente en cualquier pescadería. Para que os hagáis una idea, la corvina viene a ser como una mezcla entre merluza y lubina, algo así. Un pescado muy recomendable y que suele estar a buen precio. Solo me queda deciros que veáis el vídeo hasta el final para no perderos ningún secreto. Os aconsejo que os suscribáis a mi canal y con esto nos vamos directamente a la receta. Para empezar he cortado la cebolla en juliana, como veis, los pimientos verdes en trozos medianos y las patatas las he pelado y las he cortado en rodajas como de medio centímetro. Todo esto lo he puesto en un recipiente apto para el microondas y ahora le vamos a poner un poquito de sal, la sal la ponéis a vuestro gusto. También le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, como una cucharada sopera aproximadamente. Y a continuación vamos a remover con una cuchara todos estos ingredientes para que el aceite se distribuya por todos ellos. Una vez bien mezclados vamos a tapar con un papel film el recipiente, lo tapamos herméticamente y nos vamos a ir al microondas. Con esto lo que vamos a conseguir es ablandar un poquito las patatas y el resto de las verduras porque si las hiciéramos en el horno con el pescado no nos daría tiempo. Vamos a tener las patatas en el microondas durante 6 minutos a máxima potencia. Seguidamente y mientras se nos acaban de hacer las patatas vamos a ponerle sal a la corvina por los dos lados y a vuestro gusto. A continuación sacamos las patatas, el pimiento y la cebolla del microondas y lo vamos a poner en una fuente apta para el horno. Ahora lo vamos a extender todo bien y esta va a ser la base en la que vamos a poner la corvina para llevarla al horno. No me diréis que no es una cama estupenda. Ahora lo que vamos a hacer es poner el pescado tranquilamente sobre las patatas y lo vamos a poner con la piel hacia abajo. No os olvidéis de esto. Una vez que tenemos el pescado colocado lo vamos a regar con el vino blanco. Esto va a ayudar no solo al sabor del pescado sino también a que las patatas cojan un sabor muy rico. Y por último le echamos al pescado un chorrito de aceite de oliva como un par de cucharadas soperas. Con esto estamos listos para irnos al horno. Con el horno precalentado a 200 grados centígrados vamos a dejar la corvina de 15 a 18 minutos dependiendo de si os gusta que se quede en su punto o un poquito más hecha. Faltan 3 minutos para sacar el pescado del horno y es hora de preparar el sofrito. Para ello vamos a cubrir con aceite de oliva una sartén. Lo calentamos un poquito y cuando esté templado le vamos a añadir los ajos que habremos cortado en láminas finas. Lo ponemos así en el aceite templado, no del todo caliente para que el ajo suelte todo el aroma en el aceite. Bueno, pues ahora vamos a esperar un poquito. Veis que ya empieza a chisporrotear el ajo. Así que vamos a esperar a que se doren los ajos pero sin llegar a quemarse. Una vez que tenemos los ajitos dorados como veis vamos a apagar el fuego y le vamos a poner el vinagre. Con cuidado porque ahora os puede saltar un poco esto. Si os salta retiradlo del fuego. Lo movemos un poco y a continuación le vamos a poner también el perejil que habremos picado finito finito. Lo removemos y tenemos nuestro sofrito listo para agregárselo al pescado. Fijaos ¡Qué buena pinta tiene esto! Mirad, acabo de sacar el pescado del horno. Yo lo he tenido 15 minutos justos y está en su punto. Así que ahora le voy a verter por encima todo el sofrito que acabamos de preparar y estaremos listos para comer. Esto es una delicia no veáis como huele toda la cocina. Y aquí tenemos nuestra corvina al horno emplatada y lista para comer. También os digo que esta receta la podéis usar con cualquier otro pescado. Imaginaos una lubina, una dorada o una merluza. Os va a salir igual de rico. Si tenéis cualquier duda dejármela en los comentarios que yo os la resolveré. Por favor, darle a like si os ha gustado el vídeo porque a mí me ayudáis a seguir subiendo recetas. Y no dejéis de suscribiros a mi canal si no estáis suscritos ya para comer siempre de manera variada, sana, casera y divertida. Hasta la próxima, amigos.